Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 20 de diciembre. Hoy reseñamos la vida de Santo Domingo de Silos. Abad. Domingo significa el que está consagrado a Dios. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él, muchos santos más llevarán tan hermoso nombre. Nació en La Rioja, España, cerca del año 1000. Era hijo de agricultores y sus primeros años los pasó como pastor de ovejas. El resto de su vida lo pasará como pastor de almas. El oficio del pastor despertó en su espíritu el gusto por la soledad y por la oración contemplativa. Pensaba retirarse al desierto a vivir vida de soledad absoluta, pero en sueños recibió un aviso de que era mejor entrar de religioso. Entró de religioso con los padres benedictinos en el famoso monasterio de San Milán y allí hizo grandes progresos espirituales y recibió de Dios el don de saber interpretar muy bien las enseñanzas de la Sagrada Biblia. Y tenía tan buenas cualidades que llegó a ser superior del convento. En solo dos años, restauró totalmente aquella edificación que ya estaba deteriorada. Un día llegó un rey de Navarra a exigirle que le entregara los cálices sagrados y lo más valioso que hubiera en el convento para dedicar todo esto a los gastos de guerra. Santo Domingo se le enfrentó valientemente y no le entregó al rey ninguna de las posesiones sagradas del monasterio. El rey de Navarra, lleno de indignación, desterró a Labá Domingo y lo hizo salir de allí, pero fue un destierro inmensamente provechoso porque, al saberlo, el rey Fernando I de Castilla lo mandó a llamar y le confió el monasterio de Silos, que estaba en un sitio estéril y alejado y se hallaba en un estado de total abandono y descuido tanto en lo material como en lo espiritual. Domingo demostró ser un genio organizador, un talento para la restauración. Levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla, con una sacristía, que es una obra de arte. Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las sagradas escrituras y las obras de los santos. Formó una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiempo. Organizó una farmacia en la cual la gente de los alrededores encontraban remedios baratísimos y muchas veces regalados para los más pobres. Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos. Otros se dedicaban a escribir o pintar. Era una casa donde todos se dedicaban a trabajar, rezar, cantar, hacer progresar el monasterio y ganarse así un buen premio para el cielo. Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos. El monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Santo Domingo de Silos se propuso reunir ayudas para libertar a los cristianos que estaban prisioneros y esclavos de los musulmanes y logró liberar a más de 300. Por eso lo pintan casi siempre, acompañado de hombres con cadenas a los cuales les consiguió la libertad. Así estaba él preparando lo que más tarde harían los padres mercenarios con San Pedro Nolasco, libertando cautivos. El santo no era capaz de negar un favor cuando podía hacerlo. De todas partes llegaban gentes a pedir ayudas. Este santo obtuvo de Dios muchísimos milagros para quienes se encomendaban a sus oraciones. Llegó hasta anunciar la fecha de su propia muerte. El 20 de diciembre del año 1073, voló al cielo este santo en cuyo honor sigue existiendo todavía el famoso monasterio de Santo Domingo de Silos. Hoy reseñamos otros santos y son San Seferino Papa San Eugenio Sacerdote y Mártir San Macario Sacerdote y Mártir San Teófilo Soldado y Mártir y Beato Vicente Romano Señor, por la intercesión de Santo Domingo de Silos, te pedimos que nos aumente el amor por cuidar los lugares sagrados y preocuparnos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Amén. Amén.